A nombre de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipal de Valdivia quiero dar un cordial saludo de Navidad a todos los trabajadores y el equipo que conforman esta corporación a las autoridades, al municipio, a los artistas y a la comunidad valdiviana en general deseándoles que esta Navidad tengan paz, armonía y felicidad y que el espíritu de la Navidad llegue a todos sus hogares son los cordiales deseos del gerente de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipal de Valdivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!